¡Bunner Bros auspicio este video! ¡Vamos Batman! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Seré el Batman más genial que haya! ¡Seré más genial! ¡Soy Batman! ¡Yo no soy Batman! ¡Yo, yo! ¡Ush! ¡Wow! ¡Nikki! ¿Qué es esto? ¡Hay que abrirlo! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Vamos! ¡Nanana! ¡Uh! ¡Uh! ¡Batman no come eso! ¡Sí! ¡Genial! 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 ¡Blat! ¡Nikki! ¡Blat! ¡Nikki! ¡Hoy no! ¡Es Halloween! ¡Mami! ¡Estamos jugando a Batman! ¡Sí, mami! ¡Necesitamos juguetes de Batman! ¡Batman! ¡No hay problema! ¡Hola! ¡Necesitamos juguetes de Batman! ¡Sí, por favor! ¡Wow! ¡Abrámoslo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es una baticueva nueva! ¡Wow! ¡Este es mi auto nuevo! ¡Asombroso! ¡Nikki! ¡Hay que abrirlo! ¡Sí! ¡Hola, Robin! ¿Quieres que te muestre mi baticueva? ¡Sí! ¿Por qué no? Te mostraré mi baticueva, pero es un secreto. ¡Vamos! Robin, sigues tú. ¡Le temo las alturas! ¡No te preocupes! ¡Está bien! ¡Oye, Robin! ¿Qué haces en el bote de la basura? ¡Ah! ¡Me caeré! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la baticueva, Batman? ¡Justo aquí! ¡Entra, Robin! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Este es mi baticomputadora, Robin! ¡Estoy cuidando de la ciudad! ¡No hay criminales ahora mismo! ¡Qué bueno que este no es el guasón! ¡Vayamos al piso de abajo! ¡Aquí tengo mi armadura! ¡Y mira! ¡Es dorada! ¿Qué te parece mi estilo? ¡Wow! ¡Es lindo! ¡Pero es muy difícil mantenerse de pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Batman, tienes una cueva muy genial! ¡Gracias! ¡Blad! ¡Nikki! ¡Niños! ¡Es hora de salir a caminar! ¡Mmm! ¡Sí, mami! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡De acuerdo, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es para ustedes! ¿Qué es esto, mami? ¡Eso no es para Batman! ¡Oh, ya sé! ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Voy primero! ¡No, yo voy primero! ¡Vamos! 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 ¡Yuhu! ¡Vamos! ¡Miii! ¡Woohoo! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Asombroso! ¡Hola, amigos! ¡Oh, hay un basurero! ¡Vamos a ver qué hay adentro! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, pescado oloroso! ¡Oh! ¡Es un símbolo de murciélago! ¡Ay, es mi día de suerte! ¡Oye! ¿Hay alguien en casa? ¿Quién dijo eso? ¡Oh! ¡Vamos a divertirnos! ¡Le daré una sorpresa a Robin! ¡El pescado oloroso fue útil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Holor! ¿Qué es ese olor? ¡Ah! ¡Huele mal! ¿Quién dejó pescado aquí? ¿Ah? ¡Mi plan funcionó! Warner Bros. auspició este video. ¡Toma esto, Robin! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, Guasón! ¡Fuiste tú! ¡Debo contactar a Batman! ¡Ya mismo! ¿Estás listo? ¡Ven conmigo! ¡Jujú! No, yo voy primero. ¡Yo voy primero! ¡Voy primero! La ciudad gótica me necesita. El Guasón debe enfrentar la justicia. Debo responder al trabajo. ¡El Guasón tomó control de la baticueva! ¡Debemos salvarla! ¡Ok! ¡Al batimóvil! ¡Ven más! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Están listos? ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿Quién hizo eso? ¡Oh, no! ¡Batman está aquí! ¡Vamos! ¿Quién necesita ayuda? ¡Oh, no! ¡Robin! ¡Debemos salvar a la baticueva! ¡Oh, no! ¡El Guasón y el señor frío están aquí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes detenernos! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Toma eso, señor frío! ¡Oh, eso duele! ¡Te lo ganaste, señor frío! ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Debo salir de aquí! ¡Adiós! ¡Tengan un buen día! ¡No te preocupes, Robin! ¡Todo está bien! ¡Ahora sal de aquí! ¡Vamos! ¡Gracias por salvarme, Batman! ¡Ahora debemos encontrar al Guasón! ¡Vayamos a buscarlo! ¡Oye, Batman! ¿Sabes en dónde se oculta el Guasón? ¿Has visto algo? ¡Aún no! ¡Ah, sí! ¿Ah? ¡Ahí estás, Guasón! ¡Ups, ups, sí! ¡Lo siento, chicos! ¡Podemos hablarlo! ¡Vas a caer! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ja! ¡Que tengas un buen día aquí! ¡Oye, es injusto! ¡Niños, es hora de dormir! ¡Ok, mami! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Tengo uno más, Batman! ¡Asombroso! ¡Juguemos! ¡Genial! ¿Listos para el siguiente trabajo? ¡Oh, sí! ¡Lo logré! ¡Nikki, ¿estás listo para la escuela? ¡Sí! ¡Genial! ¡Bien hecho, Niki! ¡Hora de dormir! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Elicamos nuestros pijamas de Batman! ¡Wow! ¡Wow, me gusta este! ¡Wow, eso está genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Te ves bien, Niki! ¡Ven conmigo! Dulces sueños y que descanses. ¡Adiós, Niki! ¡Adiós! ¡Mamá, llama! De acuerdo. ¡Buenas noches, mami! ¡Buenas noches, Vladik! Warner Bros. auspicio este video.